En todo lo que es la gerencia de noticias, el 80% de la gente, un poquito más, está fuera de convenio, o sea, no se cumple el convenio en ninguno de los artículos y la gente cobra salarios en forma caprichosa por parte de la empresa, o sea, cada uno tiene un sueldo que no tiene nada que ver con lo que tendría que cobrar, que sería la ley que está vigente, que es nuestro convenio colectivo de trabajo. Esta situación es bastante antigua, desde el año 92, 93, cuando el canal, antes del lanzamiento de la señal de noticias, TN, en forma impulsiva, saca de convenio al 80% del personal, dejando dentro del convenio únicamente al cuarto de cámaras, camarógrafos, ayudantes y motociclistas. Todas las demás tareas, productores, periodistas, archivistas, compaginadores, todo lo demás están fuera de convenio. Son sueldos conformados en donde no existe el pago de horas extras, el pago de feriados, de franco. Nuestra profesión es una profesión que casi no para, nosotros no tenemos feriados como el común de los trabajadores, nosotros trabajamos los feriados y la gente trabaja gratis, el 80% de la gente trabaja gratis los feriados. En el año 2008 se produjo el despido de dos compañeros, que eran candidatos a delegado. Por ese lado, la justicia condenó al canal a reincorporarlos, ellos tienen la entrada prohibida dentro del canal y siguen siendo delegados porque fueron reelegidos en el 2010, en la nueva elección de comisión interna. Y bueno, como te decía, del año 2008 hasta hoy, hemos realizado varias asambleas, hemos roto un poco el hielo de la cuestión gremial, pero la resistencia es muy fuerte por parte de la empresa y la verdad que no hay un aire, no hay un clima de libertad sindical. A partir del año pasado, logramos por medio de la lucha, de asambleas, petitorios, conformar una mesa de diálogo paritaria con el canal en el Ministerio del Trabajo, pero la verdad que los avances son mínimos y el canal, hay muchos puntos que la mayoría de los puntos se niega a tratarlos y es una forma totalmente unilateral en cómo decide cómo se paga. El canal no quiere discutir tema salarial, ellos dicen que no hablan de tema salarial, que ellos pagan lo que ellos quieren. Hay una contradicción muy fuerte a nosotros, somos periodistas, que trabajamos en la calle, que vivimos cubriendo situaciones de conflicto, paritarias, reclamos, huelgas, pero eso es lo que hacemos cuando trabajamos, vamos afuera y cubrimos esos hechos. Cuando volvemos adentro del canal, pasa todo lo contrario. O sea, hay un discurso hacia afuera y hay una realidad hacia adentro.